Bueno, se intentó pero no pudo ser, sí, se intentó pero no pudo ser. Yo creo que lo hemos buscado de principio a fin, pero pues al final no ha querido de nuestro lado. Quizás la manera más cruel, porque llega uno para los penaltis y tu corte lo para hasta tres, me imagino que tiene que haberlo. Caer siempre, siempre, nosotros sabíamos el tipo de partido que era, pero teníamos que mantener el orden, teníamos que abrir el campo y acciones individuales desequilibradas, porque ellos se iban a jugar muy reclegados, buscando la velocidad de sus puntas, como ha sido, y dejándonos un poco el peso del partido. Yo creo que lo hemos llevado, por momentos, quizás más en el segundo tiempo, los hemos embotellado, también en la prórroga, hemos buscado, hemos intentado por dentro y por fuera, desde fuera del área, no hemos acertado y luego creo que los penaltis me han parecido a mí, que nos ha pesado un poco la obligación que teníamos de sacar el partido de adelante. Ellos los he visto como más sueltos, entonces esto es algo que suele ocurrir en los equipos grandes. Quizás lo mejor es la respuesta después a la prórroga, es decir, después de caer el domingo, ¿cómo se levanta, cómo vuelve a dar esa imagen, esa buena imagen, no sé qué? Hombre, yo creo que no se puede reprochar mucho a los jugadores, en el sentido de que la entrega ha sido total, quizás en el primer tiempo no hemos estado bien, yo creo que hay, si hubiera forzado un poco la máquina más, pues el partido se hubiera podido decantar con más claridad, pero los partidos hay que trabajarlos, ¿no? Vuelvo a repetir, yo creo que el que más lo ha buscado ha sido el Oviedo y de principio a fin, ¿no? Hemos llevado la iniciativa, el control, ellos se han estado un poco esperando su momento posible, se han llevado los penaltis y se han aprovechado. ¿Con qué sensación te quedas? ¿Sensación? Yo creo que el juego el equipo ha avanzado, hemos ido de menos a más y ha sido una pena terrible porque creo que hemos hecho méritos. ¿Qué hora es tener que levantar a la gente y sobre todo los 120 minutos, el desfase que han tenido para preparar? Bueno, no sé, no me preocupa, no me preocupa. Yo creo que mi sensación personal, a pesar de la decepción de caer en eliminados, es de que estas cosas, si las sabemos leer bien, nos tienen que fortalecer, nos tienen que curtir y creo que si somos capaces de mirar bien lo que ha pasado en los últimos partidos, pues nos va a servir de aprendizaje. ¿Ha habido esta extrema presión en los adentro de Belén? No, lo que he querido decir es que este tipo de partidos, lógicamente, nosotros tenemos más obligación de pasar, es lógico, ¿no? Es el Real Oviedo, estábamos en casa y me parece que así debe ser también. Y eso, pues es un factor que en los dos lanzadores no se les escapa. Había sido un partido que esperabas un peor un poco ordenado a crear, así que hay una ecuatoria, pero ¿no es defensivo o ordenado? Yo, nosotros sabíamos que se iban a recrear y que nos iban a dar todo el control del partido en esas situaciones. Y han hecho su partido, les ha salido bien, hay que felicitarles. Y el partido un poco ha seguido los problemas que nos esperábamos. ¿Hay algún motivo especial por el que Señé, si juega en pretemporada y en competición, todavía no lo puede ver? ¿Cuál es la pregunta? Señé, ¿por qué no va convocado cuando va convocado? ¿Que sea algún motivo especial? Bueno, las plantillas están formadas por el equipo de jugadores. Señé, en pretemporada, tuvo muchos minutos, minutos para conocerle profundamente sus posibilidades. Ahora está, los momentos de Señé llegarán, ¿cómo llegarán los momentos de todos? Bueno, lo que pasa es que, claro, llevamos tres capítulos de Liga, los de Copa del Rey. Pero no sé, me parece que todavía hay una imagen para que aparezca el Señé. Tampoco ha estado Luciano, no ha estado Sábil Modé, tampoco ha estado ni Aquino, ni Álvaro. Es que esto es una plantilla en la que la competencia es muy alta. Gracias. 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 Gracias.